Alianza por la competitividad Los desafíos que enfrentan los municipios de la zona centro requieren necesariamente de acciones inmediatas y al mismo tiempo del establecimiento de políticas públicas que impulsen el cumplimiento de los objetivos gubernamentales en un escenario caracterizado por limitaciones de tiempo y recursos financieros. El Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro se conforma de consejeros ciudadanos y de consejeros institucionales, siendo su esfuerzo orientado a la construcción de un desarrollo regional competitivo e innovador. ¿Qué es el Comité Regional de Promoción Económica? ¿Qué es el Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro de Promoción Económica Zona Centro? ¿Qué es el Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro de Promoción Económica Zona Centro? Quiero también comentar que CODECIL es sin duda un eslabón que no tiene por qué romper. Es un eslabón fuerte que sigue, que está enlazado con cada municipio y es una herramienta que podemos utilizar para desarrollarnos y para buscar una mejor economía dentro de los municipios. Para nosotros, aquí en el municipio de Lota, trabajar con CODECIL en lo que son las gestiones, la mezcla de recursos que hemos ido logrando aquí para el municipio, como lo es el mercado municipal, el relleno sanitario, algo importante también que hemos estado trabajando en lo que es el área de citricultura también, que la verdad es algo que va a ser una generación de empleo para nuestro municipio importante. Hemos estado muy coordinados, CODECIL, H Ayuntamiento, en estos proyectos tan importantes para el municipio, tanto en inversión como en generación de empleo. Con CODECIL hemos concretado proyectos de infraestructura para ser competitivos. Como director de planeación y desarrollo económico del municipio de Bayrahuato, contar con el apoyo de CODECIL es un privilegio. Apostarle al desarrollo institucional de los municipios a través del sistema de evaluación y desempeño que por primera vez el municipio de Bayrahuato ha implementado gracias a los recursos y al apoyo invaluable que CODECIL ha hecho. Esto nos permite ordenarnos hacia adentro y por tanto brindar de manera más eficiente obras y servicios a la ciudadanía. Como director de desarrollo social del municipio de Cozalá, queremos recalcar que es muy importante para nosotros como ayuntamiento que el apoyo ha sido invaluable de CODECIL. Siempre hemos tenido un contacto permanente en la gestión a través de los proyectos y los programas que maneja CODECIL y nos ha vinculado bastante bien con todos los municipios del estado de Sinaloa. Por eso reconocemos ampliamente el esfuerzo y la convocatoria que siempre ha tenido CODECIL para el municipio de Cozalá en apoyarnos abiertamente, repito, en proyectos y programas. Siempre es muy justo y muy importante reconocer al presidente del consejo directivo de CODECIL porque siempre fue para nosotros una punta de lanza para vernos cada día en situaciones de mejora continua. Mi reconocimiento de la estructura al consejo y a su presidente a nombre de todos los que saltengo. El trabajo que ha realizado CODECIL Zona Centro me tocó a mí primero por el lado en cuestión empresarial ser representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes donde vive un arropo muy importante y la importancia de poder desarrollar económicamente a lo que es nuestro municipio. Ahora que me toca por el otro lado de ser parte ahora de la institución como Secretario de Desarrollo Económico del municipio quisiera felicitar a todos los consejeros principalmente a nuestro presidente el doctor Lauro Meléndez que la verdad fue cada una de las reuniones que tuvimos, reuniones ejecutivas rápidas donde todos los consejeros con un apoyo, una visión de un apoyo completamente bajo la batuta de nuestro presidente consejero que en este momento entrega el doctor Lauro Meléndez pues la verdad creo que se hizo un muy buen trabajo. Quiero de entrada agradecerle al consejo, al CODECIL la oportunidad que me da hoy en un evento como este donde su presidente rinde su informe y hablar de el nombre de los presidentes municipales de la zona centro del estado pues para mí es un honor tener la oportunidad y hablar de CODECIL, de este consejo de ciudadanos creo que es algo que lo reconocemos de manera muy importante el darnos la oportunidad como presidentes municipales de poder compartir con ellos todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños toda nuestra estrategia de gobierno y poder tener de ellos la asesoría poder tener de ellos la orientación de gente que tiene gran conocimiento de cómo una zona del estado se puede desarrollar de la mejor manera creo que conjuntamente de gobiernos municipales del centro de Sinaloa con la orientación de CODECIL podemos crear políticas públicas que podemos coincidirlas con el gobierno del estado con el gobernador de Sinaloa para generar un municipio competitivo y hoy que nuestro amigo el doctor Lauro Meléndez rinde su informe y entrega su estafeta como presidente de CODECIL Zona Centro yo creo que es muy honroso, muy gratificante pues extenderle en nombre de los presidentes municipales un fuerte y reconocido agradecimiento por todo el apoyo que nos brindó por toda su disposición siempre puesto y dispuesto para darnos la mejor asesoría para hacer las convocatorias necesarias y tener todo su equipo, todo su consejo a disposición de los municipios de la zona ciudad Gracias por ver el video.